Una sonrisa y un guiño de Scarlett Johansson, bien valen casi 60.000 euros y un año y medio invertido en la creación de este robot idéntico a la actriz de Hollywood. Es lo que piensa Mark, que ha hecho un auténtico trabajo de chinos hasta dar con la réplica de su estrella favorita. Desde niño siempre me apasionaron los robots, cuenta este hongkones, un diseñador gráfico que ahora ha logrado a base de estudios faciales y trabajos con 3D unir sus dos pasiones en una. Mark ha querido dar a su amada una inteligencia artificial. Aunque de momento no da para largas conversaciones, el invento permite alguna charla de nivel básico. Su amada incluso, ante los piropos recibidos, responde agradecida. Pero esta Scarlett no es perfecta. Así que su creador trabaja en la mejora de este y, quién sabe, otros posibles androides porque a la robótica, asegura ella, le queda un largo futuro. Y aunque su mejor amigo se huele que aquí hay algo raro, seguro que ahora a Mark se lo rifarán los especialistas de Hollywood. Gracias. Gracias. Gracias.